Son apenas cinco las personas que han acudido a una de las bóticas ubicada en el Boulevard Fundadores, donde realizan pruebas de antígenos, luego de la sugerencia por parte de la Secretaría de Salud del Estado de pedir pruebas a las familias para convivir de manera segura. Mientras tanto, parte significativa de la población saltillense decidió pasar las fechas decembrinas fuera de la ciudad, por lo que la demanda de las pruebas para detectar COVID-19 aumentó un 75% en comparación al mes de noviembre, según doctores de algunas farmacias. Anteriormente, las solicitudes eran de tres a cinco personas diarias. En el transcurso de este mes, el número creció de 15 a 20 pacientes, siendo en su mayoría personas que viajarán a destinos internacionales, por lo que les es obligatorio mostrar una prueba reciente de antígeno o PCR con resultado negativo. Los costos de las pruebas de antígeno varían según las dependencias, encontrándolas desde 260 hasta 449 con entrega máxima de dos horas, mientras que las tomas de tipo PCR su precio no es menor a 950. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezoca lo informó Alejandra Martínez.